Chicos, estamos aquí cerca del Bacatá, miren el edificio más grande de Bogotá, de Colombia, porque tiene ese... Hola chicos, ¿cómo están? La salud de Rinaldi Riega, me encuentro aquí en la Plaza Simón Bolívar, aquí en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, exactamente, estamos aquí alrededor de la Casa de Alcaldía, aquí de Bogotá, el Palacio de Justicia, aquí están los senadores y parlamentarios de aquí de Colombia, y aquí la iglesia, pues una iglesia, la Catedral Pina de aquí de Colombia, es la más importante de todo el país, y por allá también hay otra iglesia, y bueno, y por ahí está la Casa Nariño del Presidente de Colombia, chicos. Me dicen que alrededor de todo este centro de Bogotá, pues hay bastantes museos, es enorme el lugar, o sea, hay mucho por conocer, la verdad que recién he llegado, he hecho un recorrido así pequeñísimo, porque en esta oportunidad chicos, vamos a ir a comer un plato típico, y bien rico aquí en Bogotá, nos vemos allá, hasta la vista. Bueno chicos, estamos aquí en la calle 620, en el sector de la Candelaria, nos han dicho que este es el mejor ajiaco aquí, vamos a probar, vamos a entrar ahí con Lore, ahí está el amigo, nos va a hacer ingresar ahorita, esperamos a que nos atiendan y les enseñamos que tal es la sazón aquí en Bogotá, y pues vamos a degustar el ajiaco que es plato típico de esta zona de Colombia. Perfecto, nosotros somos un espacio tradicional 100% colombiano, somos el reconocido mejor como el mejor ajiaco del mundo, porque somos el mejor ajiaco del mundo, es un plato bogotano muy típico, sí, de la región, sí, es un plato que viene acompañado con tres tipos de papa, viene con papa criolla, pastusa y sabanera, viene con mazorca, pollo esmenuzado, crema de leche, alcaparra, arroz y aguacate. Y salud por lo que está Lore, gracias por recibirme, buena anfitriona. Bueno chicos, va a ser mi primer ajiaco en mi vida, porque ustedes saben de que hace tres años yo vine a Colombia, probé muchos platos pero menos hasta ahora, me voy a cobrar esta revancha, estamos en el restaurante, el mejor ajiaco del mundo, súper recomendado con mucha gente, miren, un poquito de leche creo que tiene. Y esto se acompaña con arroz, o sea, me desvenen un poquito, el arroz tienes que meterlo aquí, aquí en el plato, la profita y lo coman así. Que rico chicos, es una delicia, que platito para rico. Choclo, miren, choclo. Tienen que venir, ya saben, miren que tiene acá. Yo ya los dejo pues de acá, nos vamos a ir a otro lugar, pues estamos el tiempo así, pero igual los vamos a llevar a conocer a otros lugares. No se vayan del canal, suscríbanse, comentenme que les ha parecido hasta este momento lo que están viendo, y si tienen alguna pregunta, pues escriban ahí. Eh chicos, empezó acá la lluvia, miren, está un poco, pero así es Bogotá, o sea, un momento, de cualquier momento puede llover, y tienes que usar tu paraguas, o sea, Bogotá tiene todo, tiene lluvia, tiene sol, hace fríecito, hace solcito, o sea, no es que se sienta el frío, miren, como tal, yo estoy con camisa, eh, pero es muy bonito para poder caminar, pasear. Bueno chicos, continuando con nuestro recorrido, estamos en la Casa del Florero, y quiero contarles qué pasó en la Casa del Florero, aquí en Bogotá. En una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, está el Museo de la Independencia Casa del Florero, que es uno de los símbolos de la historia de la Independencia de Colombia. El Museo de la Independencia es esta casa, que representa el conocido episodio del altercado entre un español, José González Llorente, y los señores Morales, un 20 de julio de 1810. Esta casa tiene cerca de 400 años de antigüedad, de estilo árabe andaluz. Entre los años 1805 y 1810, fue propiedad de José González Llorente, un distinguido comerciante que protagonizó una de las peleas que fue símbolo del inicio de la gesta de la Independencia. Llorente se negó a prestar un florero, para una cena de homenaje a Antonio Villavicencio. Se dice que Llorente se había negado al préstamo por su despreco por los criollos. Este episodio habría sido aprovechado para generar una revuelta, que luego desencadenó distintos procesos que terminaron con la Independencia más tarde de Colombia. Justo ustedes acabaron de ver mucha historia, mucha reseña, estoy aquí con Lore. Justo estamos también aprovechando este momentito, pues aprovechamos para sacar fotos, ya que hay mucha gente que viene a conocer un poco de la historia de la Independencia de Colombia. Así que chicos, nosotros seguimos aquí desde la Plaza Simón Bolívar y pues les invito a que nos sigan acompañando en esa mini travesía, mini tour, por el centro histórico de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, chicos. Chicos, chicos, así es la gente aquí en Colombia, así es la gente aquí en Bogotá. ¡Eso es algo que me golpea! ¡Ey! ¡Saludos, saludos, saludos a la gente de Perú! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miren, México tenía el de ellos, aquí está Chaparrón Colombiano, 87 abril, soy del 34, vea. Dos de agosto de 1934, fui el primer ratón de laboratorio, la vacuna, en abril, tengo la segunda, vea. Y vea, José Alfonso Henao, de Caldas. ¿Siempre vienes a bailar por acá? Sí, es que yo estoy, nosotros estamos por el arte, la cultura, tenemos el permiso, porque nosotros somos artistas, de la calle, pero somos artistas. Y vea, a ver, a ver, a ver, a ver autos. Siempre vienes alegres, siempre muy felices de aquí la gente, ya saben ustedes chicos, si vienen a Colombia pues van a encontrar a mucha gente así, en las plazas, bailando salsa, bailando vallenato, muchos ritmos de aquí colombianos. O sea, este es en pleno centro de la plaza de Sibón Bolívar. Chicos, estamos ahorita en la calle séptima de Bogotá, ustedes también acá atrás, toda esta calle séptima. Como un boulevard, ¿no? Donde la gente viene a caminar, hay ventas, lugares para comprar, hay muchas cosas. Vamos a llegar aquí a la séptima con avenida Misak, justamente donde estamos, es una de las iglesias más antiguas de aquí de Bogotá, de Colombia. Y también pues el famoso edificio del diario El Tiempo, también que tiene muchos años, muy antiguo, mucha historia. Y aquí también pueden ver ustedes el Banco de la República, ¿no? Miren, más o menos creo que tendrán unos 15 pisos, pero este es el Banco de Colombia, de la República. Chicos, seguimos en la séptima aquí de Bogotá. Estamos al frente del edificio Avianca, miren ese edificiote. Avianca, ustedes saben que es la aerolínea colombiana más conocida, se puede decir, bueno, en Latinoamérica y creo que en el mundo. Mi primer viaje lo hice internacional en la aerolínea Avianca, que fue Lima, El Salvador, en el año 2015. Bueno, aquí está ese edificio. No lo conocía, ya lo acabo de conocer. A ver, seguimos recorriendo por aquí, por la séptima de aquí de Bogotá. Una vía muy, pero muy transitada por muchos bogotanos y muchas personas internacionales, turismo que viene a recorrer estas hermosas calles de aquí. Bueno chicos, empezó la lluvia. Ustedes saben que tienen que andar con su paraguas. Así que, ¿recomendaciones para venir a Bogotá? La primera y la más importante. Claro, la primera y la más importante. Por eso hagan caso a los bogotanos, porque ellos saben que necesitan. Y Lore sabe, por eso, ¿qué ya trajo? El parado. Aquí puede estar lloviendo, puede hacer el sol y a la vez, o sea, también puede hacer el frío, calor, o sea, todos los climas. No sienten cuándo está turisteando en esta hermosa ciudad. Estamos pasando el semáforo, miren, con plena lluvia. Esta es la carrera 19 y seguimos en la séptima. ¿Verdad que llueve? Fíjate. ¿Por la cámara? Uy, si podemos lograr. Miren mis hombros, están como que ya mojaditos. Todo por ustedes y por enseñarles un poco más de Bogotá. La gente ya estaba viajando con superaguas, bien obligada, porque sí, estoy muy bonito. Están, miren, el edificio de Colpatria, ¿verdad? Oye. ¿Ese edificio qué es? ¿Es emblemático de aquí de Bogotá? Antes, del Bacatá, era el edificio más grande de Colombia. Era el más grande, el más alto. Hasta que construyeron el Bacatá. El Bacatá, allá. Ese es el más alto. O sea, sí. El Colpatria es un referente aquí. Un referente de la ciudad. Porque le da, bueno, es uno de los edificios más grandes aquí en Bogotá. Pero me dice que el Bacatá, ya pues, este, ahora es el más grande. Porque aquí me quiero como 62 pisos. Sí, yo estoy malo. Sí. Y ese Colpatria, bueno, creo que debe tener algo de 50 pisos, ¿no? 45 pisos. Aproximamente. Estamos en la calle séptima todavía. Ahí hay una iglesia, ustedes están apreciando. Muy bonita. También es una de las más antiguas y representativas de aquí de Bogotá. Estamos haciendo como que un tour así por la séptima y encontramos bastantes iglesias. Chicos, estamos aquí cerca del Bacatá. Miren, el edificio más grande de Bogotá, de Colombia. Porque tiene 62 pisos aproximadamente. Y ese es el edificio que hace un momento les estaba hablando. Porque el Colpatria, acuérdense de que era el edificio más grande. Pero este de aquí, el Bacatá fue que lo desplazó. Y miren, es un súper edificio. Enorme, enorme, enorme. Este es la Cinemateca Distrital de Bogotá. Y atrás ustedes también esos edificios así bien coloridos. Que son apartamentos estudiantiles para los bogotanos o colombianos que van a estudiar. O vienen a estudiar esta parte de aquí de la ciudad. Y ahí hay más edificios, apartamentos. Ahí está el famoso Transmilenio. Está justamente pasando ese color rojo que está dando la vuelta por allá. Que también tiene su paradero en la parte... No, bueno, acá al frente donde están viendo. Ya paró un poco la lluvia. Ya está más fresh todo. Y pues vamos a seguir ahora con nuestra siguiente parada. Chicos, estamos aquí en el Parque de los Periodistas. Pues este es un monumento que hicieron aquí el Consejo de Bogotá. En homenaje al escritor y periodista famoso y reconocido Gabriel García Márquez. Vamos al otro puntito, al chorro de que veo que no llegamos. Vamos a llegar ahí por fin. Esperemos que lleguemos. Vamos ahí. Chicos, justo al costado del Parque de los Periodistas. Miren, ahí como unos chorritos de agua. Muy bonitos aquí. Es que viene desde arriba. Bueno, va bajando. ¿Hasta qué lugar va bajando? Creo que hasta aquí a esta estación del Museo del Oro. Lindo el lugar que pueden venir de mí a sacarse fotos. Hay mucha gente que se toma fotos en estas fuentecitas de agua. ¿Salió la foto, chicas? Si llegaron hasta aquí, suscríbanse al canal, coméntenme y déjenme su comentario. Estamos aquí en Bogotá, haciendo un poco de turismo callejero, caminando y aprendiendo mucho. Esta ciudad, las iglesias, edificios y lugares de interés que todos ustedes, si vienen a Bogotá, pues pueden hacerlo. Bueno, chicos, estamos aquí ya llegando al Chorro de Quevedo, pero antes tenemos que pasar por este callejón del Embudo. Miren, es muy bonito porque la temática para sacarse las fotos o poder venir a este lugar es muy buena. ¿No? Hay mucha gente que nos saca sed, camina por estas... ¿Se puede decir que hay piedritas o piedras aquí adoquinadas? Bueno, chicos, seguimos caminando aquí por esta callecita que nos lleva al Chorro de Quevedo. Por fin vamos a llegar. Después de haber caminado como unos 30, 40 minutos, chicos, les estaba mostrando muchos lugarcitos de aquí de Bogotá. La verdad que está bien cool. Como ustedes saben, aquí sale el sol. Aquí nos lleva un ambiente bien rico, bien fresco. Hay negocios por aquí de bares, lugares para comprar adornitos, recuerditos, si se pueden llevar de repente con ustedes, ¿verdad? Sí, lugares para tomar, para comer, o sea, muy bonito, ¿dónde está el Chorro de Quevedo? Esta callecita, el Chorro de Quevedo, para llevar al Chorro de Quevedo. ¿Dónde está el Chorro de Quevedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Chorro de Quevedo? Bueno, vamos por aquí. La plazoleta del Chorro de Quevedo es un lugar público de Bogotá. En este lugar se estableció su guarnición militar de Gonzalo Jiménez de Quesada, antes de fundar la ciudad en este mismo lugar en 1538. Está ubicada en la calle 12 con carrera 2, en pleno centro histórico de la ciudad. Se encuentra enmarcada por construcciones coloniales y de principios del siglo XX. Hola chicos, ¿cómo están? Amanecimos y empezamos esta mañana. Pues les cuento de que vamos a ir a Guatabita. ¿Por qué se llama Merengón esto? Porque la parte de abajo es... Miren... Y estos dulcecitos en esta zona de Guatabita. Estuvimos hace rato de mañana y se retornan por allá. Ahora nos quedamos... Lo de marcado con esa línea negra era lo que se iba a evitar para eso. Entonces, lamentablemente, la línea negra se sobrepasó más de la cuenta. Muchas personas temían con el paso de los años a que las construyeran...